hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y como pueden ver les estoy trayendo otro vídeo más relacionado con mi país natal en lituania y el día de hoy vamos a hablar sobre la economía porque sé que les interesa es decir vamos a ver como cuánto gana un lituano en el lituania así que si les gustaría saber pues bueno conocer estas cuestiones económicas obviamente quieren saber este vídeo y bueno entonces antes de darles como unos numeritos por así decirlo que de hecho les estaré dejando en la pantalla pues algunas imágenes quiero como hacerles como ese énfasis o un comentario digamos así sobre que al menos en méxico pero siento también que en general en los países de este lado del mundo para así decirlo también en algunos otros países obviamente tienen esa esa idea errónea equívoca o cómo decirlo de que aporte por el simple hecho de ser de un país europeo o de un país que forma parte de la unión europea ya eres casi que un millonario es como cuando piensan de que todos los que viven en eeuu son millonarios y realmente esto no puede no puede estar más lejos de pues de la verdad no les voy a decir que toda la gente es muy pobre allá por ejemplo en mi caso en lituania pero tampoco les puede decir que todos son muy ricos y ganan 10 mil euros al mes lo que pues tampoco es cierto hay realmente realmente de todo en lituania y lo que también se les olvida muchas veces es que así como a gana la gente en euros gasta también en euros no se no no gasta en pesos mexicanos por así decirlo ojalá o sea uno quisiera ganar en euros o en libras esterlinas y gastar en en pesos ahí sí tal vez te sentirías pues no tal vez millonario pero como más pues más rico al menos digamos así pero realmente pues en lituania hay de todo hay gente que que gana muy poquito y obviamente dependiendo del trabajo de repente dependiendo del puesto de trabajo también pues hay gente que gana pues bastante dinero buena o un buen sueldo y bueno primero que nada aquí yo busqué como cuál fue el sueldo a tanto mínimo lo que se llama mínimo en lituania el año pasado en el 2021 porque los números van cambiando más o menos cada año bueno van subiendo un poquito el sueldo mínimo digamos así y pues si llega alguna crisis mundial económica y todo esto pues lo bajan y todo esto así que los números que les voy a dar son del año pasado si este vídeo lo van a ver no sé en 2028 pues la cuestión va a ser muy diferente no los números van a ser van a ser diferentes y también busque el sueldo promedio digamos así según sus pues cálculos y todo eso lo que hace entonces el sueldo mínimo en lituania el año pasado fue de 642 euros que vamos a ver cómo cuánto es pongamos que 15 mil a pesos más o menos van a decir bueno tampoco es tan poco vuelvo y lo repito así como la gente gana en euros gasta en euros a no es que sea poquito poquito pero realmente los precios también son muy altos y se pagan algunas cosas que por ejemplo aquí en méxico al menos en la ciudad de méxico no existen que es a por ejemplo la calefacción en invierno es muy caramente no entonces puede sonar mucho dinero en pesos pero no lo es en en euros digamos así obviamente hay países europeos donde se gana aún menos en cuanto al sueldo mínimo y el sueldo promedio según sus cálculos sus estadísticas promedio no quiere decir que la mayoría de las personas gane esto realmente no es es solamente un promedio no si ustedes este toman de que una persona gana 600 euros y otra gana 30 mil euros o sea el promedio va a ser obvio no quiere decir que el de 600 euros gana 15 mil euros al mes no entonces bueno entonces el sueldo promedio en lituania el año pasado fue de mil trescientos cincuenta y dos euros lo que viene siendo más o menos 30 mil pesos lo que es mucho realmente hasta en lituania mil trescientos euros no es que ya seas millonario depende obviamente si es una sola persona yo digo que mil trescientos euros es más que suficiente para una persona obviamente siempre y cuando o sea depende de los gustos de cada quien de los gastos a lo mejor tienes que está una deuda con el banco porque tomas el préstamo para comprarte un departamento un carro lo que sea digamos así depende de tus gastos no y este a lo mejor comes no sé cada día de la semana en un restaurante o cosas así pues obviamente son gastos grandes no pero este si es una familia no sé de cuatro personas y es lo único o sea el único sueldo que que reciben por ejemplo por alguna razón no entonces mil trescientos euros no es mucho realmente porque tiene se tienen que mantener a las cuatro personas digamos dos adultos y y dos niños o un adulto y tres niños por ejemplo y la escuela todo esto cuesta muchísimo realmente a muchísimo dinero no y bueno entonces estos son los sueldos tanto el mínimo como el el sueldo a promedio y ahora vamos a ver yo busqué algunos anuncios de de trabajo de diferentes profesiones más que nada los busqué en la capital porque es donde realmente la el costo de vida es más alto bueno creo que en todas las capitales del mundo es así o suele ser así tengo algunos anuncios que me salieron también de de conas me parece salieron se salieron un par de anuncios uno de clipe de que conas es la segunda ciudad más grande clipe de es la tercera ciudad más grande de hecho tengo un vídeo sobre cinco ciudades más grandes de lituania si no lo han visto pues vayan a verlo después de ver este vídeo y entonces hay diferentes profesiones aquí y diferentes sueldos de hecho cuando les subo estas imágenes ya les puse como la traducción de que es lo que se busca o sea para qué tipo de puesto digamos así pero también algunos te indican que este sueldo es lo que ya se llama que este a te lo dan a la mano digamos así o sea ya descontando los impuestos y otros ponen que esto es sin descontar a los impuestos entonces yo creo que voy a poner a una manita donde ya es el sueldo que vas a realmente a recibir y tal vez un simbolito de algo no sé este para que sepan que esto está sin descontar los los como se llama los impuestos no entonces por ejemplo aquí una compañía busca a un arquitecto y gerente de proyectos de construcción y dicen que su sueldo ya sin descuento sin más bien ya pagando los después los impuestos se me traba la lengua sería entre 1500 y 1800 euros lo que está yo creo que no está nada mal digo volvemos a lo mismo depende si es una persona que va a ganar o sea si es en pareja o sea me refiero si tiene a su pareja que también está ganando un buen sueldo yo digo que no está mal este sueldo otro por ejemplo especialista en marketing digital aquí dice que este esto es antes de los impuestos que el sueldo es entre 1600 digamos y 2100 euros lo que está también muy muy bien digamos estos son de los sueldos como más altos a que yo estoy viendo por ejemplo pero por ejemplo aquí veo buscan un vendedor asesor o bueno un dependiente asesor en una tienda y aquí dicen que tu sueldo puede ser de 647 euros a 1300 antes de los impuestos no sé realmente de qué depende porque es un una diferencia bastante grande no básicamente al doble supongo que vas a trabajar al doble bueno no sé la verdad entonces 600 por ejemplo euros no es mucho es básicamente el sueldo mínimo lo que se gana no luego gerente de expediciones realmente no sé a qué se dedique esta compañía pero así se llama el el impuesto aquí dice que es trabajo desde la casa algunos ponen que es desde la casa les voy a poner tal vez una casita para donde sea como trabajo desde casa y aquí dice entre 1700 2000 euros también está bien el sueldo yo diría obviamente no sé qué tan difícil sea el trabajo luego por ejemplo aquí buscan a una administradora especialista en recursos humanos y su sueldo antes de los impuestos el anterior también era antes de los impuestos 1200 1500 o sea van a descontar impuestos obviamente van a ganar menos dinero a otro gerente del centro de llamadas entre 700 y 1000 euros ya después de los impuestos no es mucho a realmente a teniendo en cuenta por ejemplo si tienes que pagar una renta y hay rentas a tanto de 200 euros obviamente pero también las hay de 500 y si ganas por ejemplo 700 800 euros no puedes rentar un lugar de 500 euros no por decir luego a gerente de ventas por ejemplo antes de los impuestos 1700 a 2280 por ejemplo está bien aunque bueno van a descontar y vas a recibir menos menos dinero no les voy a estar hablando sobre todo todo pero les voy a dejar todos los anuncios que guardé un cocinero por ejemplo en una compañía de 900 a 1000 euros ya después de los descuentos de no sé qué tanto trabajo vaya a tener ese cocinero pero no me parece mucho dinero digamos así por ejemplo gerente de ti de una tienda a partir de los 800 800 no es mucho dinero realmente obviamente puedes ganar 1500 por ejemplo luego hay muchísimos realmente aquí a anuncios a lo que quiero este también mencionar por ejemplo los sueldos de los maestros creo que han de interesarles bastante por ejemplo buscan a un maestro de primaria y dicen que antes de los impuestos es entre 1200 1800 euros tal vez no está tan mal pero volvemos a lo mismo este van a descontar los impuestos no por ejemplo a buscan a un maestro de inglés o de lituano y el sueldo es más o menos el mismo entre entre 1200 y 1600 o 1800 euros el trabajo del maestro no es tan fácil realmente a no sé no tengo ni idea de cuánto este cuánto ganen los maestros en méxico allá se considera que no ganan tan poquito aunque los maestros allá siempre quieren a más yo creo que en todo el mundo realmente pasa esto por ejemplo asistente de la educadora supongo que si es un kinder ahí dice que a partir de los 789 pero antes de los impuestos y fíjense esto es muy poquito dinero o sea vas a ganar por 600 euros es muy poquito realmente dinero hay que más no sé maestro de matemáticas por ejemplo a partir de 1400 ya después de los impuestos también no está tan tan mal tal vez cajero por ejemplo en una tienda dice que antes de los impuestos 300 de 322 euros a 475 euros es muy poquito o sea poquito dinero es incluso menos del mínimo o sea el sueldo mínimo como pueden ver los cajeros pueden ganar muy poquito a lo mejor este cajero va a tener poco trabajo es también también muy posible bueno aquí dice que es medio como a tiempo medio no medio parcial creo que se dice en en español pero pues aún así es poco dinero realmente ha empleado por ejemplo de un supermercado como no sé cómo se me daría aquí ustedes me pueden dejar a los saber en los comentarios cómo se llama ese puesto que o sea basta y limpiando digamos que el supermercado bueno el piso y todo esto este o arreglando pues los productos entonces es antes de los impuestos es entre 645 y 740 euros es poco también dinero básicamente es sueldo mínimo lo que vas a hacer vas a recibir por eso poca gente quiere realmente a trabajar en los supermercados porque se paga poquito a poquito dinero y muchas veces si tiene mucho realmente mucho trabajo digamos así un sueldo muy alto por ejemplo estoy viendo ingeniero de confiabilidad de software en una compañía puede ganar entre 3 mil y 5 mil 700 euros antes de los impuestos es un sueldo genial pero volvemos a lo mismo cuánta gente realmente va a poder hacer este trabajo y va a poder a ganar tanto a dinero pues poquita y pues nada hasta aquí este vídeo bastante de economía yo no soy una economista pero quise traerles este vídeo grabarles este vídeo para que se dieran cuenta o tengan una idea de cómo es más o menos esto o sea de la economía en lituania porque vuelvo y lo repito que mucha gente de este lado del mundo entre los mexicanos yo yo he notado y ustedes mismos me lo han comentado que tiene como esa idea de que a pues él o ella gana en euros y ya por eso no más por eso es millonario digamos así y no es cierto pero tampoco les voy a decir que toda la gente ya es pobre como pudieron ver hay gente que puede llegar a ganar 23 incluso 5000 euros pero son muy muy contados y los que ganan el sueldo promedio que es de 1300 y un poquito este tampoco es que sea la mitad de las personas que viven en lituania digamos así mucha gente realmente gana el sueldo mínimo que es de 600 y tantos euros lo que no es mucho más que nada si por ejemplo si tienes una renta que es la renta la calificación el agua y todo eso lo que se paga aquí también en méxico entonces no lo crean obviamente hay gente que gana más y la que se puede dar otros gustos como por ejemplo viajar digamos así hay gente que trabaja en dos o tres puestos al igual que en méxico para poder pues algunos sobrevivir a otros para poder darse ciertos gustos tal vez no y este otros tantos porque tienen hijos y hay que mantener digamos y un sueldo pues un sueldo no basta digamos así no no les no les alcanza y entonces este esta información yo creo que también les puede servir como si ustedes están pensando en ir a lituania a aprobar la suerte por así decirlo a buscar algún trabajo ya vieron como más o menos cuánto podrían llegar a ganar digamos dependiendo de lo que se dediquen digamos hacia su puesto de trabajo obviamente y entonces y si este vídeo les gustó por favor denle me gusta compártenlo con las personas a las que les interesa lituania o la vida en lituania y todas estas cuestiones como cuánto se gana y todo esto obviamente te suscriban a este su canal si todavía no lo hayan hecho déjenme sus preguntas peticiones no sé tengo vídeos sobre por ejemplo los precios de algunas de algunos productos no sé si quieren que vuelva a hacer otros sobre otros productos como otro grupo me lo pueden dejar en los comentarios también como una una petición digamos o sea todo en los comentarios y nada gracias por ver este vídeo les mando muchos muchos besitos y nos vemos en el próximo videito bye bye